¿Quieres saber qué es la flevitis? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es la flevitis? Pues la flevitis quiere decir principalmente inflamación de una vena. Luego ya, si tenemos ahí el riesgo de tener trombo y demás, que un trombo pues es como un coágulo, una acumulación ahí de sangre que se queda ahí junta formando pues eso, un coágulo como un trocito ahí de sangre un poquito más sólida, ¿vale? Pues si tenemos ya el trombo se llamaría trombo flevitis, ¿vale? Que también es bastante común y bueno, van de la mano, van muy asociadas porque además pues eso, tenemos esa inflamación también de la vena y demás, ¿vale? Pero si ya estamos hablando de flevitis como tal es la inflamación de la vena, ¿vale? ¿Dónde se suele dar? Pues normalmente se suele dar en las piernas, ¿vale? También lo habrás visto como las varices o así, pues ahí tenemos inflamación un poco de las venas que ya os digo puede haber trombo o no, eso ya pues depende de realmente cómo tengamos la circulación y demás. Y la sintomatología que vamos a tener cuando la vena realmente esté inflamada pues es de calor, por supuesto, porque todas las inflamaciones llevan ahí calor, enrojecimiento y vamos a tener sensibilidad ahí por donde pase la vena, pues si es en las piernas, si nos tocamos ahí en la zona donde está la flevitis, pues dolerá y molestará bastante, ¿vale? Se pueden dar por diferentes causas, muchas son pues de mala circulación o algún tipo de trastorno pues así que vaya a inflamar un poco más y demás, pero también hay otras causas un poco más externas que también por ejemplo te podrían pasar si te ponen una vía, por ejemplo en la mano o en el codo o en donde sea y se te inflama la vena, pues eso también es una flevitis y tendrás esos síntomas, tendrás ahí pues la sensibilidad, el enrojecimiento, el que te duela y tal, pero bueno luego una vez pasado eso recuperas y se soluciona el problema, ¿vale? Cuando es una cosa un poco más del propio cuerpo hay que intentar darle un poco de rehabilitación, pues sobre todo haciendo ejercicio físico y caminando, ¿vale? Todo lo que sea, aumentar un poquito la circulación para evitar todo ese riesgo que podemos tener de trombo y demás, porque además según qué vena sea, si es una vena más externa será una flevitis superficial, ¿vale? Que es menos riesgo, si es una vena más profunda, que además normalmente son de más calibre y demás, pues ahí ya tenemos flevitis profunda o ya te digo si lleva un trombo, pues trombosis venosa profunda, a lo mejor te suena un poco más ya como signo de alarma para intentar aliviar un poco esta patología. Ahora vemos una imagen muy sencilla para que ya te quedes con la imagen de lo que es una flevitis. ¿Vale? Pues esto, imagen característica de pues de aquí lo que se ve, pues de venas que se notan mucho, que están ahí pues más inflamadas y que quizás pues tienen más sensibilidad o que si estamos mucho tiempo de pie pues nos va a molestar más, vamos a tener esa sensación de calor y demás. Por eso es importante el caminar y el aumentar la circulación como se pueda. ¿Vale? Y hasta aquí la información acerca de la flevitis. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline.